Se de la partida de la segunda del programa. Inmediatamente, Lamachi por el medio busca la punta. En el segundo lugar se ubica Calamity Jane. En el tercer puesto, Lagarbo. En el cuarto lugar ha quedado Madiba. Luego, Ceciana. Por dentro lo hace Wynn Mercy Wynn. Han llegado al poste de los últimos 600. En la punta, marcha Lamachi. Lamachi adelante. En el segundo lugar ha quedado Pinochina. En el tercer puesto, Ceciana. Y cuarta por dentro se ubica Calamity Jane. De esta manera se van acercando a los últimos 300. Lamachi con ligera ventaja. Lamachi ha quedado adelante. En el segundo lugar, Calamity Jane. Último 150. Lamachi es la que marcha en la delantera. Segunda, Calamity Jane. Tercerada va quedando Madiba junto con Ceciana. Lamachi primera llega a la meta. En el segundo lugar siempre para Ceciana. Tercera, Madiba. Cuarta, Calamity Jane. Luego finaliza Amor Real. A continuación, Lagarbo. Gana la segunda carrera del programa el número 6, Lamachi. Con Juan José Enríquez.